Llego en el flow, más caro que tú te vas a encontrar ninguno como yo Ahora todos quieren tumbar al negrito esperando con Dios y así Represento donde salí, desde cero hoy estamos aquí Aplazando como buquetí, no me eres, no me eres, seguimos activados Mis rimas son heavy, me dicen pesados Ya solo te estima y estoy coronado El billete es pa' mi mamá, el besaje está a un lado Tienes mi respeto a los nuevos talentos de que esto que rompe los tempos que tiren pa' acá ¿Qué vamos a hacer? Un we are the world, de rappers and trappers rescatando el flow Vio mi amor a los brothers, crianza también los de bravo, digo la verdad Yo no sé si pueda regresar pa' la escuela, así que me escuchen En la favela, llegó la Nutella, puro chocolate, papiso y la crema Nunca me detengo, a mí nada me frena Si pierdo hoy, no pasa nada, pues es que un mañana me espera Versace tiene flow pa' encima, así que no para, bro Siempre tengo my ghetto dentro de mi corazón A diarios contrarios se suman a my team, yo Todo el mundo chilling, say yo, 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 yo Versace tiene flow pa' encima, así que no para, bro Siempre tengo my ghetto dentro de mi corazón A diarios contrarios se suman a my team, yo Todo el mundo chilling, say yo, 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 yo Llego a BCHM en el flow de las calles, a veces en la iglesia, papi, ese que detalle Estado en mi batalla, brother, pero sin un visto El manto protector del cielo me guarda sin filtro Por eso siempre me arrodillo y era eco en este ciclo Que parece que me caigo, pero subo con el nitro Bueno, never let me down, botó la pala de fao El rim, mi métrica, creo que hoy pasaba negro Mira, niño, esto ya lo dije ayer Ando ciento y pico, soy el tico Estor Nivek, calentando los motores como J Esto va de grado Celsius pa' la escala Fahrenheit Hey, caliente, dientes, mi gente Mi ganga está en la isla, todos los locos y mis pacientes Estoy con la persona que no se pierde la cola Empujando el tumulto, no le temen al coronavirus Pero tú y tus puros, flojos son los policías Tienen que llamarlos churulama O qué herramienta misteriosa Que ya no manda aquí Clavel ni su hermana Rosa Mi ganga es esa calle que ya no le cabe un hueco Mi ganga son mi rima libreta y el sujeto es el señor Alto y con sombrero que le llaman lápiz También el viejo de la esquina que le dicen papi Versace tiene flope encima así que no para, bro Siempre tengo my ghetto dentro de mi corazón A diarios contrarios se suman a my team, yo Todo el mundo chillin' safe, yo, 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 yo Versace tiene flope encima así que no para, bro Siempre tengo my ghetto dentro de mi corazón A diarios contrarios se suman a my team, yo Todo el mundo chillin' safe, yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! Gracias.